Ser un dios del caos es tan difícil a veces, puedo ver todos los posibles futuros pero nunca saber cuál es el verdadero, es deprimente, quiero conocerlo todo, quiero saberlo todo, pero no sé nada al final, solo soy Sincho. Soy el dios del cambio, el conocimiento, la magia y la esperanza, pero ni siquiera yo tengo esperanza en mi propio futuro, y ahora que lo recuerdo bien, el león no debería estar vivo, pero se supone que no puede ser, Bastor.